¿Qué es la palabra de Dios? Que el amor fraterno sea duradero, sea duradero el amor. Y ese amor fraterno, es decir, entre los hermanos, que sea duradero es porque justamente proviene del Señor. El Señor es eterno. Entonces, si nuestro amor proviene del Señor, ciertamente que también nuestro amor será duradero, será eterno, queridos hermanos. No olviden la hospitalidad por la cual algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Qué lindo que es, porque la carta a los hebreos comienza a releer todo el Antiguo Testamento. Algunos dicen sin querer, capítulo 18, lean en el libro del Génesis, Abraham, que sin saber estaba recibiendo a estos tres hombres que se estaban acercando. Y dentro de esa hospitalidad, es decir, esa apertura del corazón, había sido, le estaba recibiendo nada más y nada menos que a tres ángeles. Estos tres ángeles, al final de cuentas, según la escuela deuteronomista que está representando la misma presencia de Dios. Y después sabemos que va a recibir ese gran regalo, que es la promesa del nacimiento del Hijo de la Alianza, es decir, Isaac. Sean desinteresados en su conducta y contentense con lo que tienen, porque él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Por lo cual, podemos decir nosotros confiados, el Señor me auxilia y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Y así continúa la palabra de Dios. Es una reflexión maravillosa del autor sagrado que nos hace entender que tenemos que abrirnos a todos, ser universales. Algunas veces nosotros, lastimosamente, encontramos en algunos grupos, capilla yara, lleva, no, she, 28 años, 30 años más, y luego, ave. Entonces, she, ave, la, she, ha, ea, más o menos. Tal vez no lo decimos así, pero lastimosamente lo vivimos, lastimosamente lo hacemos. Entonces, queridos hermanos, vamos a abrirnos. La hospitalidad es la apertura del corazón y de la vida a todos, porque todos somos llamados por el Señor. Y en la medida en que nosotros también entendemos esto que el Señor hoy nos regala a nosotros, también nosotros vamos a regalar a los demás. La hospitalidad y recibir a todos, ser universales. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.